Feliz día de acción de gracias a todos, buenos días por aquí miren ya todos en la cocina. Buenos días, buenos días a todos, mi papá ya desayunando, mi mamá ya aquí anda ayudándome a hacer los preparativos. Que ya tenemos el pavo en el horno, lo mariné como les he mostrado en los años pasados. Y miren aquí ya mi mamá ya puso a cocer los chiles, estos van a ser los chiles fríos. Y solamente desvenó los jalapeños, le añadió un poco de agua porque los va a hervir y los va a hervir con cebolla, zanahoria, hojas de laurel. Y le puso un chorrito de aceite además, sal también y una poca de sal, esa es sal al gusto. Y ahorita vamos a preparar todo para la ensalada que aquí ahorita vamos a lavar la verdura. Miren aquí ya bien ocupados, todos picando todos los ingredientes. Mami, ¿qué lleva el relleno? Tomate, cebolla, plátano, ajo, pasitas y almendras. Encontramos estas pasitas porque no había, bueno había cajas grandes pero no lleva muchas, ¿verdad? Nomás es como un puñito, un puñito, un plátano macho pero maduro y también no encontramos el plátano macho maduro. Mi mamá está acá picando papas y miren Leo ya picó también la carne. Es carne de puerco, aquí no venden carne de puerco molida, nada más la que había en la tienda era de res, de pavo y de pollo. Entonces compramos unos bisteces de puerco y ya Leo nos ayudó a hacerla así picadita para ocuparla. Y acá está la pechuga de pollo, esta va con la ensalada de papa y chícharo deshebrada. Y miren ya los chilitos ya salieron, también ya sé unos chiles poblanos. Este va a ser para el espagueti, vamos a hacer un espagueti verde. Y por acá mi papá está pelando papas y zanahorias. Y se me estaba pasando grabarles pero miren ya aquí ya va todo lo de la ensalada y mi mamá ya está acá con el picadillo. Que ya ni les enseñé bien cómo lo preparó. Miren ahí le voy a poner Leo las almendras. A ver mami cómo lo hiciste. Preí primero la carne. Luego le puse el recaudo que es tomate, cebolla, almendras, pasitas, plátano, tomillo, laurel y orégano. Y por supuesto sale al gusto. Ya eso ya es, ajá, miren nosotros le pusimos de esta. Y ahorita pues ya nada más lo está sazonando y ya casi está. Ya nada más estamos esperando también que hierva la zanahoria para terminar la ensalada. Y allá están los chilitos, miren. Ya nada más para rellenarlos el mismo picadillo para los chiles fríos y para el pavo. Y aquí está la ensalada fría. A esta nomás le falta la zanahoria y la mayonesa. Pero ya el espagueti ya quedó. Los chiles fríos ya quedaron. Y ahorita todavía nos falta ponerle el relleno al pavo. Pero ya está listo. Y miren como ya terminamos el quehacer de la cocina. Y ahora va un ratito de juego para desestresarnos. Y aquí están con las cartas. Estoy aprendiendo. A ver qué tenía. ¿Qué te hacía falta a ti? Ok, ya por aquí me di mi manita de gato. Y miren esto es lo que me puse. Un vestido sueltito para andar a gusto. Porque pues como pues ahorita tengo todavía que ir a picar el pavo. Ya está nada más que lo dejo un ratito más para que se termine de dorar. Y ya después pues ya le apagamos al horno. Hay que se quede un ratito y lo empezamos a filetear. Pero ya, ya estamos listos. Ya nada más esperando que llegue la family. Ya hasta pusimos una mesa ahí para los niños. Para que ellos se sienten ahí, se acomoden. Y nosotros nos acomodamos de este lado. Ya lo también ya. Con hambre, ¿verdad? Huele rico. Miren el pavo ya está. Nada más queremos que se dore un poquito. Y ya se está dorando. Miren. Aquí está el espagueti. El pan. Creo que sí les mostré el pan. Que nos gusta a nosotros. Ahorita también lo voy a meter en el horno para que se caliente. Y ya está acá la ensalada de vegetales. Esta creo que no se las enseñé terminada. Miren. Así quedó. Tenemos los chiles en el refri. Porque esos son chiles fríos. Ya que ya le voy a andar rebanando el pavo. Ya para empezar a comer. Está purosito, miren nada más. Y ahí está el relleno. Mira si acá sale el relleno. Aquí está. Pues ya llegó la tropa, amigos. Y miren. Así están quedando los platos. Mira. Deli. Deli. Miren los chiles, miren. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Es como que todo se ve. Muy rico. Qué rico. Mucho. Miren. Sí. Venga. Ven, Mila. Vente. Mira, mira, mira todavía. Anda de celosillo. Ven, Mila. Corre, Carmen, corre Corre, Lio Ves, tú puedes ¡Vamos! ¡La garras! ¡Híjole, la garras! Sonata, ¿tú vas a hacer? ¡Cóndete, Mata! ¡Cóndete! ¡Vamos! Estas son las mañanitas que cantamos pa' los tres Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos a los tres Despierten, muchachos, despierten Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Andan! ¡Andan! ¿Y ahora? ¿A las tres? ¡A las tres! ¡Viver de tu yu! ¡Capi verde pa' los tres! ¡Capi verde tu yu! Ahora cierren los ojos los tres Cuidame un beso y le sopla a las tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sóplele! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Dale hija! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papuna! ¡Te toca! ¡Falta! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bajardo, saldino! ¡Eso es buen momento! ¡Otra, otra, otra más! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es exagerada! ¡Eres mala! ¡Eres mala! ¡Me quitó todo en Laura! ¡¿Tú crees?! ¡Mira! Mira esa, hay un cobalín No, esa es la más musana que todo Si, mírala Si, mírala Wow No hombre Andreita, es para ti hija Me la voy a tener a México Camila Camilita, ven hija Para que lo quieran Para ti amor Los juguetes de... Para ti Para que te dan de lado Si, para ti No, no, no No vamos a hablar de cartelinga ya tú Samy Sammy ¿Qué estabas comiendo? ¿Eso es para ti? ¿Eso es para ti? ¿Eso es para ti hija? 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 Oh wow ¿Y tú Sammy? Oh wow Miren, pelos morados y rosas Con sus pelos de colores Con sus pelos de colores ¿Les gustaron los juguetes? ¿Sí? ¿Les gustaron? Yo pensé que esa fue con una cuñaca chiquitita Oh... A ver, te ayudo Wow Está bonito Sí Oh! Te ayudé a ser de papi Estamos ya con la familia Está ya está mi papá Me está saludando a Lole Oh sí, mira que quedó muy bien ¿Te gustó? ¡Oh! ¡No, yo qué! ¡Ah! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Suscríbete al canal! buenos días buenos días a todos por aquí ya con el recalentado amigos miren nos sobró suficiente pavo bueno esto ya es el hueso de la pechuga el recalentado es lo más rico es lo más rico para que ya está mi plato servido con un tecito verde y salsita que ya casi se termina la salsita hay que preparar más tiene días que queríamos venir a recoger nueces porque ahorita es temporada de nueces por acá pero no se había prestado el clima amigos y hoy está bien bonito el día miren no corre ni aire nada más está fresquito entonces le digo a leopo vamos a aprovechar nos vamos a recoger nueces y este parque sinceramente no sé ni cómo se llama yo ni me acordaba de este parque aquí hemos venido contadita las veces y luego me dijo vamos para el parque que está en la 71 es una carretera que así se llama por acá y le digo cuál es la que está cerca del aeropuerto de hecho miren están pasando las aviones y aquí venimos porque está lleno de árboles de nuez entonces pues vamos a ver si encontramos y miren mi papá que quiere fotos cuando pasa un avión está la nieta tomándole fotos por acá anda mi mamá y leo que andamos buscando las nueces cuántas nueces lleva papi ni una lleva fotos no hemos encontrado ustedes creen si hay pero de las chiquititas exageradamente chiquitas pero esas son amargas por eso no nos gustan mucho si son agarrosas nos dejan la no un sabor en la lengua muy amargoso pero las grandes son las dulces citas y de esas casi no hay ajá así un picnic aquí más ahorita que no hace frío miren allá anda tobito también también y no te vayas hasta allá en la foto que no les sale a fuerza quiere una mi papá pero cuando pasa el avión y no lo pueden cachar me dice leo mi papá debería de ser modelo dice porque míralo míralo el avión y no se vio ahí viene otra ahí viene otra ahí ahí a ver si le sale no nada va a pasar aquí papi dónde no no se ve no 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 si tiene que ser acá de este lado todas las familias recogiendo nueces vayan a un señor y hasta esta otra familia mis papás se fueron para aquel lado y naomi está ahí que en recoger un montón en este arbolito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Terminamos de recoger las nueces y nos venimos a tomar una boba, amigos. Vamos a aprovechar el día. Está bien bonito, no se siente frío, se siente agradable y se nos antojó algo fresco. Abuelito probando la boba. ¿Está buena? ¿Sí? ¿Y el tuyo, papá? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Te gustó? Y miren, nosotros agarramos ahorita té de fruta. Pues nos venimos a la segunda, amigos. Nos venimos a estar viendo aquí un ratito. Vamos a ver qué tal. Tienen de cosas. Le digo a Leo que así me gustaría un banquito. Es un banquito para el respaldo de la cama. Pero le digo que este está muy pequeño. Que estuviera más largo, estuviera perfecto. Sí, porque la cama está un poquito más ancha. Pero está bien bonito, miren, en 24 dólares. Dice que hasta él me lo tapizaría. Y es fácil tapizarlo, es fácil. Qué bonito está. Y así quiero uno, más o menos, más o menos. No. 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 Ya llegamos a la casita amigos, ahorita pues me voy a poner a editar un ratito, ya todo el día anduvimos para arriba y para abajo, ayer pues estuvimos todo el día ocupados con pues la cena y la fiesta y ahorita ya no queremos más que descansar, ya mis papás ahí están con Leo en la sala viendo la televisión, por ahí está Naomi que también está con su teléfono y yo voy a trabajar con el video, ya de una vez aprovechando que ahorita tengo un poquito de tiempo y pues ahorita ya no vamos a hacer nada amigos, ya no vamos a grabar así que me voy a estar despidiendo por aquí, gracias por habernos acompañado, no olviden suscribirse amigos por si no están suscritos y si no les están llegando las notificaciones de los videos pues les recomiendo que quiten la suscripción y al momento la vuelvan a activar para ver si así nos ayuda un poquito esta plataforma porque al parecer varias me están avisando que no les están llegando las notificaciones y ya saben esta plataforma así es, a veces nos recomienda, a veces no nos recomienda, pero si ustedes no están suscritos pues es un poquito difícil que les llegue la notificación cuando nosotros subimos un nuevo video, así que les recomiendo que si están suscritos y no les ha llegado notificación pues la desactiven y la vuelvan a activar para refrescar, para refrescar un poquito y pues gracias por estar aquí apoyándonos porque sé que les están gustando los videos ahorita que están mis papás, ya para la semana que viene pues se van a ir con mi hermana, van a estar con ella, luego se van a ir con mi hermano y ya después pues probablemente regresen porque ellos se van a ir hasta enero amigos, tienen el plan de irse hasta enero así que los vamos a tener un tiempito largo por acá, nunca se habían quedado tanto tiempo, esperemos que aguanten más mi papá, porque mi mamá pues ella está más apegada a estar en casa, pero mi papá pues que trabaja y pues que él anda para allí y para acá siempre entonces pues es un poquito un poquito difícil, es más dice Leo pata de perro, pero bueno ahí va a tratar, va a tratar y pues sí, vamos a tenerlos un tiempito largo y pues vamos a aprovecharlos, vamos a disfrutarlos que lo estamos haciendo y ellos están contentos también de estar por acá, así que bueno pues me despido amigos, gracias por acompañarnos, adiós Naomi, Naomi Gómez, bien entretenida también ella ya descansando y ahorita también nada más termino aquí de editar el video y ya me voy a echar un bañito ya para relajarnos y ver un ratito la televisión, así que bueno nos vemos muy pronto en el próximo video, Dios me los bendiga.